Fue encontrarme en tu mirada y sentirme enamorada Era menos frágil junto a ti Pero todo era mentira, te marchaste de mi vida Y me perdí, y me perdí Sigue vivo tu recuerdo, me hace daño si te pienso Estoy triste pero estoy de pie Aunque me hayas olvidado, sé que tarde o más temprano Vas a entender, cuando te amé Algún día sin pensarlo, te vas a extrañar despacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago falta Y en tu interior, vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene, hasta que al final Lo pierde Cada vez que vuelvo a verte, no lo niego, aún me duele Pero sé que un día estaré bien Aunque me hayas olvidado, sé que tarde o más temprano Vas a entender, cuando te amé Algún día sin pensarlo, me vas a extrañar despacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago falta Y en tu interior, vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene, hasta que al final Lo que lees Algún día sin pensarlo, me vas a extrañar despacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago falta Y en tu interior, vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene, hasta que al final Lo pierde Lo pierde Lo pierde Lo pierde Lo pierde